El profesor te ha pedido algunas cosas específicas, ¿ha hablado contigo ya? No, no ha hablado conmigo, ha hablado con el grupo en general, el profesor, y nos ha pedido que bastante entrega, bastante esfuerzo, que siempre se ve la recompensa después del esfuerzo. Cada uno va encontrando su físico en los días de entrenamiento, y nada, esperando ya regresar a Lima, poder comenzar a entrenar allá y esperar lo que es la libertad. Has tenido un partido contra Laucán, tuviste la oportunidad de jugar, ¿cómo te sentiste? Por ahí es un fútbol fuerte, los españoles no lo hacen fácil. Sí, sí, bien, un fútbol bastante fuerte, bastante rudo, pero bien, me sentí bastante bien, creo que todo el grupo se sintió de la misma manera, y falta afinar algunas cosas, pero creo que el grupo va en buen camino. El camerino es alegre, la gente baila en el camerino y todo, y nada, si me toca bailar, voy a bailar, al contrario de que el camerino esté alegre. ¿Quién trae los mejores pasos, tú o Lucho Trujillo? Koichi, Koichi sé que baila mejor, Koichi.